¿Qué es el viaje? Y a cada uno de nosotros nos ha enriquecido. Bien, ahora somos afortunados, somos dichosos, somos felices de compartir tantas cosas. El viajar es un reto, el viajar es un desafío. Y yo ya lo he aceptado. Y todos los que están aquí lo han hecho. Y creo que lo más importante es que ahora somos amigos. Y que dentro de dos o tres o cuatro años, seguiremos siéndolos. Y esto es lo que realmente es importante para cada uno de nosotros. Hay muchas actividades que se hacen, pero no son las actividades las que se recuerdan con cariño. Son los momentos compartidos. Cuando estábamos en la orilla del Danubio, cuando estábamos en la orilla del Guadalquivir. Cuando nos reímos del pobre Andreas que perdió su cartera y que nos reímos que desesperarnos un poquito por la ciudad de Madrid. Pero al fin, pues estamos aquí, estamos contentos. Las cosas se han solucionado. Andreas puede volver a casa. No creo que hubieras frío mucho si se hubiera quedado. Yo también prefiero quedarme. Va a ser muy difícil despedirnos de todo esto, de todo lo que tenemos. Pero no va a ser por mucho tiempo. El año que viene, ya sé, vamos a volver con otros compañeros vuestros. Pero hay tiempo de sobra y podemos encontrarnos y podemos disfrutar de nuestra amistad. No sé, nos estimula el viajar. Nos hace confiar más en nosotros. Nos hace pensar más en lo que algún día hemos valorado y hemos dejado de valorar. Para mí, esto, lo que está pasando ahora, es muy valioso, es muy precioso. Y lo voy a guardar para siempre en mi corazón. ¿Bien? Así que, os quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!